Vámonos Déjese Jajajaja Divacter ¡Vamos! 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 ¡Me infart! ¡Uf! ¡Uf! ¡R. Z ¡Instracon banks! ¡Instrumentalagogue. ¡― ¡Instrumentaloxide! ¡Vou up! ¡Instrumental governing! ¡Instrumental learning! ¿Puedo ir a Colombia? 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 ¿Puedo ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 0 4 1 2 2 1 2 2 6 7 7 8 11 12 13 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Si cogí! ¡¿Yo殊ato?! ¡¿Suscríbete al canal! ¡Ales un plan!! ¡¿Trembio es tu que está haciendo? alpha… ¡No se hallo bien! ¿Vos sos has air power? ¡Hit enemys! ¡Hit enemys! ¡Hit enemys! ¡Señor! 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 ¡Eso, ¡señor! ¿Qué? ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gat đó ¡suscríbete al canal! ¡Es un stimulation험! ¡Yasai! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bero, ¿qué haces aquí? ¡A un segundo! ¿Qué lejos para hacer esto? He quedado un segundo segundo pero no hay un chute de dik. No, lextan. Bro, ¿qué lejos para? ¿Qué lejos para llevar? ¿Qué lejos para llevar? ¿Qué lejos para llevar? Ya job, ya job ¡Yos, no! ¡Yos! ¡Ey, no! ¿En qué extender? ¡Yos! ¡Cover está bien! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Target down! ¡Reloading! ¡Target down! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Yo! ¡Rendete! 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 ¡Expire! ¡Rendete! ¡Base! ¡Port uld! ¡Fort uld! ¡Fort uld! ¡Rendete! No me hagas nada. No me hagas nada, no me hagas nada. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Ven a poner aquí pero no se la de una vez que no se les desee la mañana. ¿Venden nada? ¿Vend frente a la vez? ¿Papare? ¿Qué te haas? Yo no hella. ¿No te vayan a preguntar? ¡No hella! ¡Pasar, no te vayas! Ok, ok ¡Muy bien! ¡Ay ay 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 ay! ¡Oh! ¿De acuerdo? No... ¡No! ¡Ey a la pinada! ¿Me lo está haciendo? Y Diego? ¡Ay ay! Creo que nadie se va a seguir. ¡Ay ay! ¡Ay ay! ¡Ay ay! No, 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 no. ¿Cuándo estará así? Porque ellos han liberado el primer tráin. No, ¿no? ¿Cuándo estará en primer tráin? ¿Por qué? Come on. ¿Cuándo llegan a los personos? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el checkpoint? ¡No! 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 ¡Yes! ¡Oh! No te vayas. ¿Me pones? ¿Me pones? No te vayas. Te vayas. ¿Qué es eso? ¿Vale? 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 ¡Ayú! ¡Mais! ¡Vale! 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 ¡ Karma! ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Stop! ¡No! ¡ коли! Esto me está confiando. ¡Va! 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 ¡Hacker! ¿Va a ver? Kira que bien el quantitativeo. Dele f brauchen para ir desde luego. Ya que nunca se ha que buscar ahí. No, lo tanto es el chico. ¿Cuál de esto es? ¡Celulú! 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 Seguí, ¡Celulú! ¿Cuál de esto? ¡N un beso! El hombre ha de estar esperando. ¡Vale! ¡Ese es un hombre que viene! ¡Ese es el hombre que viene! ¡Ese es el hombre que viene! ¡Ese es el hombre que viene! S David, ¿er dónde? ¡Vale! Vale me cinqabel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Oy! ¡Huey! Me asombré el fondo. ¡No lo esperamos! ¡No hay dos, no hay dos! ¡Vamos a y encerrar! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¿Qué es esto? ¡Parkar Game! ¡Jump! 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 Unato para eso es que sea tu dialecta todo A la cabeza noimo muy importante No, no, no No, no, no ¿Puedes ir alán? Ay mal. ¿No? ¿Puedo ir a la mía? 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 No, no, no... Yo lo he... ¿Qué? ¿Qué, qué? Parece que empiezan a la persona. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Quién es ahí, señor? ¡No! ¡Ey Ya, que no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo haces la estrada? ¿Cuándo haces la estrada? ¿Puedo ver la estrada? ¿Dónde va? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Está mejor que el gairo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene la parte. Ahora somos fractions con pacotes. Y este como fue, vamos. No, no, hay funk, por fin. Libre vale la juga. ¡I Holo! ¡Te preocupes! ¡Wow! ¡Jump! ¡Trazo! ¡Chapa! Recuerda! En la alma y está listo. ¡Dete! ¡Woo! 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 Así que no me voy a matar de eseタil! ¡No! ¡No te voy a matar! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Chantan eso! ¡Vamos! No, no. ¡Que me salve yo! ¡No, a quarter! ¡Que me salve! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Lootaste! ¡No hay loot! ¡No hay loot! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, no se vea. Vámonos, no se vea. ¿Puedes ir después? ¿Qué es eso? ¿Se vea? ¿Va a un lado, por el lado? ¿Eres que vea? ¿No? y ya y 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 No hay que irse a la hospital ¿Como salir con vos? ¿¡¡¿ ¿Eso que el мужчiner está bien!? ¡¿¡¡Papá! ¡¿Y dejez? ¡¡Bos! ¡Sinete! ¡¡¡¿¡Papá! ¡¿Papá! ¡¿Eso que sea? Yo ya tengo un clip a di de 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 m один. Cuando se dirigió a la vez, no se lo escucha. Mira, ya se está en normal. Mira, cuando se centre. Jaca. Mira, ahora ya se van. Mira, ya se van por acá. Cuando se quedó un clip a la vez. Ya. ¿Qué pasa? ¡Eve! ¿Está en la chica? ¡Ey! 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 ¿Déy! ¿Déy? ¡Vá, vá! ¡Ey! 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 SuARY tenemos vino un Extremador. Ok ¡Ey! Déy! 打 aquí, ¿Está a checkpointo? Ahíіб Ando. ¿Cuál está? ¿De acuerdo? Aquí está el raro. ¿Bosgen? No. No,ztun, no. ¿De acuerdo? ¿HHHH! Si, no te voy a ir yo. Si, no te voy a ir. No me voy a un boss. No me voy a ir, ¿qué quiero? Que lo voy a ir. No. No me voy a ir. Vamos a ir. Vamos a derrotar el Dx. Vamos a derrotar el boss. ¡Gracias por ir a la casa! ¡Gracias por ir a la casa! ¿Estás ahí? ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, 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 no. szt T t � ¿Se ha ido leando? ¿Se te vieron? Es que lo que se encontré a enemies con los módulos. ¿No? Casi, cuánto me hacen. ¿Qué es? ¿Me ha ido grabando? ¡Suscríbete al canal! Each step is required by War 2 ¡ minutely the deck! You can hit the guy Everyone is going to get out of the truck If you were there, is now there OK Magrível. No. Desde ahora, le hace para pasar un gran vacío. Y ¡Hala! ¡No! No, dale! ¡No, dale a cuando! ¡No! ¿Puedes ver quién le damos? Es que no me lo damos. ¿Puedes ver cómo te acabas? Venga a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bosque? ¡Dí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bosque? ¡Dí! ¡Dí! ¿De accedí a 2 convidado? ¿Dónde está el bosque? ¿Esto estápada con otra coisa? ¿ 네가 walksando con otra cosa? No, 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 no. No, 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 no. Let's get around quick. El botón. Es de 4. Yo, Newcastle, Newcastle. Classic Mode Newcastle. No, 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.